A Lisboa en Tren de Lujo A Lisboa en Tren de Lujo A Lisboa en Tren de Lujo El billete me picó con mucho agrado Declarándome que estaba muertecita por mi amor Al compás del chacachá, del chacachá del tren Que gusto da viajar cuando se va en el pez Pues parece que el amor con su gusto va y ven Produce más calor que el chacachá del tren A Lisboa en Tren de Lujo yo viajaba Y a mi lado muy galante una portuguesa Al momento un gran amor me declaraba A mayor velocidad que nos llevaba que el estén Al compás del chacachá, del chacachá del tren Que gusto da viajar cuando se va en el pez Pues parece que el amor con su gusto va y ven Produce más calor que el chacachá del tren Al compás del chacachá, del chacachá del tren Que gusto da viajar cuando se va en el pez Pues parece que el amor con su gusto va y ven Produce más calor que el chacachá del tren Jamás podré olvidar La noche que te bese Estas son cosas que pasan a ti Y es el tiempo que el después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan a ti Y es el tiempo que el después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira es rico Quizás no te encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde aún despertar No encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te bese Estas son cosas que pasan a ti Y es el tiempo que el después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira es rico Quizás no te encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde aún despertar No encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te bese Estas son cosas que pasan a mí Es el tiempo que el después dirá Es el tiempo que el después dirá Que profunda emoción Recordar el ayer Cuando todo en Benetia Que distinta Benetia Si me faltas tú Una gondola va Cobicando un amor El que yo te entregue Ya no tiene el día en Benetia Ya no tiene el encanto Ya no tiene el encanto que hacía soñar Qué callada aquí en Benetia Qué callada quietud Qué tristeza sin fin Qué distinta Benetia Si me faltas tú Y la luna al pasar Y la luna al pasar En el mismo pulgo Qué triste y sola está Benetia Sin tu amor Cómo sufro al pensar Cómo sufro al pensar Que en Benetia murió El amor que curase eterno guarda Solo queda un adiós Solo queda un adiós Que no puedo olvidar Hoy Venecia sin ti Qué triste y sola está No volveremos más Ya lo nuestro acabó No volveremos más A esta isla de amor No volveremos más Ya no vale la pena No volveremos más Solo queda el dolor Capri se acabó Pensar que allí nació Nuestro primer querer Capri se acabó Nunca jamás a ese lugar De volver Capri se acabó Pensar que allí nació Nuestro primer querer Capri se acabó Nunca jamás a ese lugar De volver No volveremos más No volveremos más Pero no olvidaré Aquelos días felices Que contigo no volveremos más A vivir el pasado Capri se acabó Capri se acabó Capri se acabó Capri se acabó Pensar que allí nació Pensar que allí nació Pensar que allí nació Nuestro primer querer Capri se acabó 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 Pensar que allí nació Nuestro primer querer Capri se acabó Capri se acabó Nunca jamás a ese lugar De volver Capri se acabó Pensar que allí nació Pensar que allí nació Nuestro primer querer Capri se acabó Capri se acabó Nunca jamás a ese lugar De volver Capri se acabó Pensar que allí nació Nuestro primer querer Capri se acabó Nunca jamás a ese lugar De volver Capri se acabó Pensar que allí nació Nuestro frío querido abrir De lunes y de colores se viste el mar Hay risas en las casitas de Gibraltar España mostró el camino de la verdad Por eso la estoy cantando a su libertad Gibraltaré, Gibraltaré Fueron muchas noches las que soñamos con nuestro amor Gibraltaré, Gibraltaré Brutaré la línea para besarte junto al peñón Olé, olé, olé Por ti mi Gibraltaré a ti brindaré Olé, olé, olé Por ti mi Gibraltaré a ti brindaré De luces y de colores se viste el mar Hay rizas en las casitas de Gibraltar España mostró el camino de la verdad Por eso la estoy cantando a su libertad Gibraltaré, Gibraltaré Fueron muchas noches las que soñamos con nuestro amor Gibraltaré, Gibraltaré Cruzaré la línea para besarte junto al peñón Ole, 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 ole Por ti, Gibraltaré, ya yo brindaré Ole, ole, ole Ole, ole, ole Por ti, Gibraltaré, ya yo brindaré Ole, 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 ole Ole, 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 ole Música Paseando mi soledad por las playas de Marbella yo te vi Cartagena Lutiendo tu piel morena en tibias noches de luna Cuando me besa la brisa yo siento Cartagena Y el cascabel de tu risa Cartagena Tu boca como guayaba madura Cartagena Tus ojos en mi recuerdo perdida Cartagena Morena dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagena Morena Música Paseando mi soledad por las playas de Marbella yo te vi Cartagena Lutiendo tu piel morena en tibias noches de luna Cuando me besa la brisa yo siento Cartagena Y el cascabel de tu risa Cartagena Tu boca como guayaba madura Cartagena Tus ojos en mi recuerdo perdida Cartagena Cartagena Morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagena Morena Música 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 Paseando mi soledad por las playas de Marbella yo te vi Cartagena Cartagena Lutiendo tu piel morena en tibias noches de luna Cuando me besa la brisa yo siento Cartagena El cascabel de tu risa Cartagena Tu boca como guayaba madura Cartagena Tu ojos en mi recuerdo perdida Cartagena 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 Morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagena Cartagena Morena Música 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 Quizás no pude hablar cuando te vi Hay algo en tu vida que nunca vi Silencio sin piedad en vez de amor Mas cuando quise hablar alguien canto Juntos bailando van alrededor Mientras estaba yo frente a los dos Sentí que alguien habló y era tu voz Cuando te acarició alguien canto Música Y en la oscuridad de pronto comprendí Que mi orgullo fue aquel que vio Ya ves que sin querer yo te conseguiré Junto a su lado como antes ya pasó Música Quizás no pude hablar cuando te vi Mi mente controló mi corazón El precio que pagué fue verte así Y cuando te abrazó alguien canto Música Música Cuando te di mi amor alguien canto Música 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 Ayer dibujé en la arena su imagen bella Música Y la contemplé Música Luego llovió Música 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 Y yo grité, grité a ti, vuelve hasta mí Y yo lloré, lloré, oh cuánto va de ti Después intenté volver a encontrarla Y al ver que no estaba, cuánto lloré Ella se fue, con la tormenta Y oculto al mar, sólo quedé Y yo grité, grité a ti, vuelve hasta mí Y yo lloré, lloré, oh cuánto va de ti Y yo lloré, oh cuánto va de ti Me arrodillé, besando en la arena Y yo grité, grité a ti, vuelve hasta mí Y yo lloré, lloré, oh cuánto va de ti Y yo grité, grité a ti, vuelve hasta mí Y yo lloré, lloré, oh cuánto va de ti Y yo lloré, lloré, oh cuánto va de ti Y yo lloré, oh cuánto va de ti Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y él es mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán, te quiero Pero si una tarde te las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que mi amor se ha terminado Porque existe otro querer Música Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que mi amor se ha terminado Porque existe otro querer Música Siempre soñé que un cariño sublime y sincero Siempre pensé que algún día tu amor llegaría Música Y hoy muy terejita de ti Sueño de tu dulce amor Escuchan mi corazón Ditiéndote así Música Tu vida y mi vida jamás en el mundo podrán separarse Tu alma y la mía llegaron al mundo solo para amarse Tomando tus manos, mirando tus ojos, besando tus labios Te digo divinos, besando tus labios, besando tus labios Te digo divina, te quiero, te quiero Tu vida y mi vida jamás en el mundo podrán separarse Y hoy en mis brazos recuérdalo siempre mi único anhelo Si nada en la vida logro separarnos Es justo que un día formemos amada un nido en el cielo Música Tomando tus manos, mirando tus ojos, besando tus labios Te digo divinos, besando tus labios, besando tus labios Te digo divina, te quiero, te quiero Tu vida y mi vida jamás en el mundo podrán separarse Y hoy en mis brazos recuérdalo siempre mi único anhelo Si nada en la vida logro separarnos Es justo que un día formemos amada un nido en el cielo Es justo que un día formemos amada un nido en el cielo Si algún día formemos amada un nido en el cielo Si algún día en cualquier parte Oyes tú decir su nombre Vete hacia allí Y sin dudar pregunta Si es que es ella y dónde está Ha volado como un sueño Y en la noche yo la siento Oigo tu voz Quiero volver un nido en el cielo Nos perdimos no sé por qué Y yo ahora comprendo Porque dentro de mí Todo me sonreía Porque aquello Porque aquello Porque aquello Porque aquello Sin duda Era el amor Y si alguno De vosotros Escucháis Decir su nombre Venid a mí Corriendo a mí Se llama María María Venid a mí Corriendo a mí Se llama María Se llama María 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 María, María.